Hola, bienvenidos a todos al canal. Ahora vamos a hacer una rutina express. Va a ser full body, todo el cuerpo y va a ser entre 10 a 15 minutos máximo. Vas a trabajar tu cardio, fuerza y resistencia. Vamos a empezar. Vamos a hacer 4 ejercicios que vamos a repetir por 3 rondas. Cada ejercicio va a ser 45 segundos activos y 15 segundos de descansos. Vamos a hacer 3 rondas. Vamos a hacer más fuertes de mi cuerpo. Esa es la actitud para que no estás aquí porque quieres despegucar. Primer ejercicio, un golpe y salto lateral. Vale, 5 segundos. Empezar. Vamos. 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 Segundo ejercicio, saltar y asalto. Apuntar el cuerpo conmigo y empezamos. Vamos después. Y ahora exhalo. Y ahora exhalo. Tercer ejercicio, expansión. Repetimos segundos, tú puedes. Mento obligo. Ahí es la posición correcta. Y ahora exhalo. Y ahora exhalo. Y ahora exhalo. Cuarta ejercicio, paso escalado. Y ahora exhalo. Y ahora exhalo. Tú puedes. Sigue. Aprieta bien ese abdomen. Mete el ombligo. Y corrija tu posición de la espalda. Mete el ombligo. Descansamos 30 segundos, terminando la ronda. Tres segundos, empezamos en la sonda ronda. Ok? Tres segundos. Tres segundos. Tres segundos. Tres segundos. Tres segundos. Tres segundos. ¡Vamos! Y ya está. 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 aquí, avanza, las suscabellas, aprienta más a la también, aprienta tu tu pompa tambien y pesas menos estriman ese limon que tienes en medio de la pompa vamos y llegaste esta fue la rutina HIIT EXPRESS como el llame se te gustó aqui te dejo los estiramientos que tienes que hacer en lo de las buenas rutinas aqui los espero para tejer aqui te veo mas importante y de que depende los resultados si tienes muchas ganas de este resultado lo vas a lograr es lo que quieres ahora son de adicto y estoy y ahora os voy a dejar una pequeñita cantidad de estiramiento de 5 minutitos vamos nos acostamos tiramos brazos tiramos piernas inhalamos exhalamos y recuperamos nuestra renoja de acto inhalo exhalo respiraciones profundas inhalo y exhalo detenida ejercenario retzen debemos ros y dias giramos hacia un lado tu torso hacia frente y estiramos esta nada baja contra la cinqr completion el resto, corriendo, calamos de lado, bien nos sentimos al lado, tu torso completamente y con respiraciones que puedas, vamos, 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 出anzo, paso mi pierna derecha en medio de mis dos manos, brazo contrario, giro y estirro. Transpiraciones profundas. Perfecto. Cambiamos. Inhala el salto. Descansamos. Regresa. Cuatro puntos. Y luego hacia abajo. Suelta el cuello. Cabeza. Camino. Cielo. Arriba. Estiro hacia el lado. Y al otro. Y al terminar, agradezco mi vida, agradezco mi ejercicio y agradezco mi cuerpo que aprendió moverlo. Gracias por ver el video.